Se juntan los mejores ¡Pero por Dios, que te los tiro! ¡Abró la plaza, Santiago, conmigo! ¿Quién te expirió? Repetitó, sí ¿Quién te expirió? 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 ¡Y como Marilas y como Rosa! ¡Juan Pacheco Romero y señora Beatriz de Amar! ¡Vamos! ¡José Pacheco Romero y señora Rosa Ruta! ¡Juan Pacheco Horero y señora bebole y ya! ¡Juan Pacheco Horero y señora bebole yleja! Así, así, así Esa vueltecita Siempre trabajando para Coria Huancabelica El ingeniero, el reverente Abandesú Así bailamos en nuestra tía linda De Buque Santo ¡Ay, mi David! ¡Somos los Coriquintos de Bellacata! ¡Gracias!